Bueno, yo conozco a Alberto desde antes de que iniciamos el documental. Porque, pues es amigo hace muchos años, con Eric, que yo estuve con el productor en C.D.C. Y, pues empezamos, todo empezó, bueno, por el interés de Beethoven, del proyecto, porque su papá es de todos antes. Y era conocido de Javier Francisco de Niños, entonces él quería limpiar su nombre. El primero de Javier, que era el que él conocía. Poco a poco él se fue acercando y empecé mi primer viaje a Monterrey para hacer un par de entrevistas. Después yo me uní al proyecto, como al siguiente viaje. Y eso fue, más o menos, como en 2013. Y estuvimos trabajando como cuatro años. Realmente no hubo una investigación como tal. En el principio fuimos como en el camino encontrando personas que nos daban contactos, que íbamos como abriendo pasos, nuevas entrevistas, nuevos como medios de ir encontrando. Hasta que, después de como cuatro años de trabajo, más o menos. Bueno, primero lo hicimos sin dinero, sin nada. Hasta como a los tres años nos dieron una beca de arte al cinema. Que fue una pequeña beca en la que pedimos ya empezar a lograr los viajes y listo. Y después ya conseguimos una beca, bueno, un fondo de producina digital, en la que pudimos ya terminarla bien y hacer todo bien. Ya fue hasta ese momento, que fue como en el 2016, sí, como en el 2016, 2017, que entró el editor Pedro García. Porque primero estaba editando Alberto Solo. Y Pedro, que es una persona con mucha experiencia, pues vio todo el material, que teníamos horas y horas de material. Encontró una estructura y ahora sí echamos la investigación de qué era lo que faltaba para complementar lo que ya teníamos. Entonces ya los siguientes viajes, como todavía unos viajes a Monterrey y un viaje a Todos Santos, a California. Ya íbamos buscando cosas en particular que le hacían falta al corte. Como, no sé, ciertos detalles para ciertos momentos que necesitábamos complementar. Pero ya estructurando una película ahí armada. Creo que Pedro llegó a darle muy bien al proyecto, una organización que fue lo que al fin y al cabo hicieron el proyecto para dar muy bien. Entonces eso fue ya como 2016, 2017 y pues finalmente quedó lista como a finales de 2017. Sí, 2017, ya estaba lista para lo que decían. Para la ruta de mis rivales. ¿Con qué estuviste trabajando? ¿Qué equipo? Pues teníamos una cámara súper básica, que era una 7D, que por sí ya en esa época ya era una cámara vieja, pero no teníamos, porque empezamos a hacer proyectos en ningún fondo, simplemente con recursos de Alberto y de Eric. Empezamos con ese equipo y con unas lentes que yo tenía, unos rockin' aunque eran sencillos, un tripié que yo tenía. Entonces ya después, como fue avanzando el proyecto, aunque ya empezamos a tener más dinero, decidíamos seguir con la 7D para no cambiar tanto la estética, que aunque estaba un poco limitada, pues ya era algo que venía con años de trabajo, yo misma de cámara. Finalmente, ya el último viaje a Monterrey, si notamos una cámara un poco más grande y ya más moderno, pero realmente, pues tuvimos casi todo el rodaje, como el 80% o 90% de material, es una 7D, que pues es bastante básica, pero realmente para lo que necesitábamos, funcionó bien. que eso, pues siempre fue lo que al fin y al cabo, nos dio esa información extra que luego no querían decir cuando estaba entrevista. Por ejemplo, cuando el super procurador de Nuevo León, que se llama Jesús Garza Lucio, el que nos dio esa última información, que es en el documental, que se ve que ya está parado y la cámara está pegada, es porque ya estábamos terminando, estamos apagando las luces, y ahí fue cuando se soltó y dijo que él creía que se habían puesto las armas y todo, pero eso no nos lo dijo cuando estaba en una entrevista formal, o sea, como que ese tipo de cositas es lo que acabó de hacer en YouTube, o sea, la primera entrevista. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Algún sí te haces? No. Muchas gracias.